... Sí, se está llevando el paro adelante con total regularidad, un acatamiento del 100% en todas las dependencias. En este momento, me encontraste, no estábamos yendo hasta el Ministerio de Trabajo, donde vamos a tener una reunión con el Ejecutivo, una audiencia conciliatoria. Bueno, vamos a ver qué surge de ese tema. Con respecto a esto, hace minutos estuvimos entrevistando a Fabián Especa y él dijo que detrás de todo esto puede haber un componente político. ¿Qué tenés para decir? Bueno, la visión del reclamo, cada uno tendrá la visión que le parezca, él tendrá sus elementos para decir por qué es así. Lo que estamos reclamando es la recategorización de la gente que está postergada hace 20 años con un sueldo miserable y me parece que eso, no sé si es político, a lo mejor sí es política, es política social y es política gremial. Y también una recomposición salarial, ya que nos encontramos un 35%, perdón, desde un 35% debajo de los sueldos de los demás municipios, nos interesaría que tengan una recomposición. En el año 2004 teníamos los terceros sueldos de la provincia. Hoy, 10 años después, con una administración brillante del municipio, con una ciudad floreciente, somos los últimos. ¿Es político? Sí, política gremial. Se nos dijo que en reuniones que los malos sueldos que tenemos era porque habrá hecho las cosas mal el gremio. Este gremio trata de hacer las cosas bien. Hace un año que estamos en charla por todos estos temas y no hay resolución. Cada uno tiene la visión que quiere tener. Nosotros tenemos los compañeros, muchos, con 4.800 pesos de sueldo. Me parece que... no entiendo. Cuando dice que es político, él sabrá explicar por qué o qué visión tiene. La realidad es que tenemos unos sueldos miserables. Queremos darle al trabajador. Arrancamos el año pasado con un paro por darle dignidad. Y la dignidad también es tener un plato de comida decente para darle a la familia. Marcelo, ¿qué condiciones se deberían dar o en todo caso, después de esta reunión en el Ministerio de Trabajo, qué escenario te parece que puede haber para que esto de alguna manera llegue, si es que se puede, a un buen puerto o en todo caso a la solución final? Bueno, en ese año siempre lo mismo. Tentarse y alogar y llegar a un arreglo. Nosotros el viernes que viene, a las 18 horas, vamos a tener otra asamblea donde se va a evaluar la medida de fuerza, los resultados que tuvo y lo que pase de acá ese día para ver cómo se sigue con este tema. El diálogo siempre estamos dispuestos a mantenerlo, pero te voy a insistir, si después de un año y pico de la última medida de fuerza y charlar constantemente no podemos resolver esto mediante el diálogo, nosotros siempre estamos por el diálogo, pero un diálogo que llegue a un puerto satisfactorio. Hoy nos encontramos con un no a las pretensiones del gremio, cada uno analizará la viabilidad de las mismas, nosotros decimos que no podemos jugar más con el sueldo de la gente, la gente está muy necesitada, son muy bajos los sueldos, quisiéramos saber cómo otros municipios hacen para poder pagar los sueldos que pagan, no está en mi mano, o tendrían que a lo mejor los ejecutivos locales comunicarse con los ejecutivos de otro lado cómo pueden pagar los sueldos mucho mejores que nosotros y a lo mejor le dan la manera de hacerlo. Por último, ¿evalúan la posibilidad de extender la medida de fuerza o que se dé un paro en alguna otra semana venidera? Todo es posible, todo depende de cómo avancen las negociaciones y lo que la asamblea del viernes determine, cómo seguir, puede ser con todo, con esperar, con dictar medidas, con movilización, se va a evaluar lo que pasa en la semana, no quiero anticiparme porque realmente estamos a martes, tenemos posibilidades todavía ahí de que haya resolución, entonces no tiene sentido meter una traba a la discusión, esta medida fue notificada al ejecutivo el martes de la semana pasada. Se nos llamó recién el lunes, ayer, a las 4 de la tarde, ya con la medida dictada. Bueno, no llegó un arreglo, se continúa con la medida, tenemos una semana más para ir charlando, hasta el viernes para ir viendo qué manera de solucionar esto tenemos. ¡Gracias!